hola pistachomaníaco bienvenido a pistachomanía el canal en el que os vamos a informar y os vamos a dar todo aquel asesoramiento básico para que podáis iniciar con vuestra plantación de pistachos yo soy francisco macho ingeniero agrónomo especializado en frutos secos vamos a ver cómo se hace esta plantación y os comentaremos el modelo y sobre todo no os perdáis el vídeo porque vamos a ver el consejo el truco para tener la menor cantidad de marras en vuestras plantaciones para que tenga un desarrollo radicular y sobre todo un desarrollo en la parte aérea de los brotes sin ningún tipo de estrés para la planta empezamos bueno podemos ver una vista general del sistema de la plantación que básicamente lo que iba abriendo un surco a una distancia un marco que se está poniendo de seis metros y medio de calle cinco metros y medio entre entre plantas vamos a ir viendo un poco sería la vista la panorámica general de cómo va la plantación y vamos a ver cómo hemos comentado antes lo que estamos realizando y sobre todo donde se encuentra la ayuda que le vamos a aportar a esta planta sobre todo el primer año para tener la mayor cantidad de agarre de fuerza en cuanto a los brotes si os fijáis cuando se hace la plantación se aporta con un casito una sustancia blanca que ahora veremos cuál es bueno llegado a este punto del vídeo vamos a enseñar cuál es el consejo con del cual os estoy hablando tanto en este vídeo porque creo que es interesante porque creo que es económico y porque nos ayuda sobre todo en los secanos a tener una plantación y sobre todo garantizar el establecimiento de la planta que es súper importante bien de qué hablamos de hecho se llama terracote de acuerdo vamos a ver sus características vamos a ver qué es lo que contiene y vamos a verlo pistacho maníaco se me olvidaba una cosita suscribirse hay que suscribirse así recibiréis las notificaciones cuando envíe un vídeo a mi canal de youtube pistachomanía creo que la información que vamos a ofrecer hoy es pata negra no perdérselo bien como podemos ver pues este sería el producto encontramos aquí la mano que hay pues diferentes tonalidades diferentes colores vale cada uno tiene una función específica dentro de la planta estas bolitas blancas son unos polímeros y lo que hacen es absorber agua bien del suelo bien de el apoyo del riego que le vayamos aportando a la planta y aumenta su volumen unas 300 veces aproximadamente qué emisión tiene esta bolita bueno puesto un reservorio de agua es como si fuera una mochila que le vamos a incorporar al suelo de disponibilidad de agua para momentos en los cuales pues no exista esa posibilidad o el agua que se encuentra en el suelo se encuentre fuertemente retenida y por lo tanto disponer en el suelo agua fácilmente absorbida por por la planta en los momentos más necesarios pues es súper importante sobre todo en los dos primeros años bien esto es un polímero que está exento de sodio y de cloro súper importante porque si no lo que hacemos una solución salina en el suelo y el efecto que vamos a a realizar por base todo lo contrario de lo que de lo que queremos de acuerdo bien vemos unas bolitas que son amarillas y otras azules esto es un estarte eso que después es un abono de básicamente de liberación lenta que le va a aportar a la planta en los primeros momentos en los primeros meses de desarrollo de la planta pues un aporte nutricional más que interesante y que no tengamos que aportarle vía suelo absolutamente nada de acuerdo es una forma de estarte decirlo los primeros meses de desarrollo de implantación de la planta y por último pues tenemos aquí estas partículas marrones esas partículas marrones esas partículas marrones que son procedentes de roca volcánica y lo que me va a originar es la adherencia del abono que estemos que se encuentre en la solución del suelo por lo tanto vamos a evitar la pérdida por lavado de elementos nutricionales sobre todo de nitrógeno sobre todo de potasio o del fósforo que se encuentre se encuentra adherido a esa porque tiene están cargados de acuerdo negativamente funciona como el complejo arcillo único del suelo y por lo tanto le va a aportar a la planta la posibilidad de incorporar la solución del suelo aquellos elementos que estén demandando solución más que interesante de acuerdo porque es una ayuda extra que le damos a la planta de no sólo disponir de agua sino también disponer de elementos nutricionales adheridos a estas partículas en el momento que nosotros aportemos agua en para dar un riego de apoyo esta partícula pasarán a la solución del suelo y por tanto la planta lo podrán tomar de acuerdo me parece una solución más que interesante bastante económica la dosis que nosotros estamos aportando son de 20 gramos por planta en el momento de la plantación como hemos visto en los vídeos y de coste aproximadamente sale entre unos 18 22 céntimos aproximadamente aproximadamente por planta creo que es bastante asumible teniendo en cuenta los beneficios que aporta a la plantación os lo puedo asegurar llevo varios años 4 o 5 años con este producto y la verdad que va muy muy bien bueno tras la plantación hemos comentado fundamental un riego de asiento el suelo tiene una humedad bastante aceptable por lo tanto no le hace falta ni mucha cantidad de agua con aproximadamente unos 10 litros de agua pues se queda bien asentado si vemos los próximos días de que no hay lluvia pues aportaremos otro riego de asiento vale porque es importante el riego de asiento primero en este caso es importante para garantizar y evitar lo que hemos comentado antes de que es todos esos huecos de aire que sea desplazado por el agua y conseguimos también de que ese agua que estamos aportando extra se nos vaya a nuestros polímeros a nuestro terracote y así empiece empecemos a recargar ese reservorio de agua disponible para para la planta bueno intentamos de llamar a manuel en campo para que nos comentara in situ en el momento que estaba haciendo la plantación bueno sobre algunas particulares de este producto vamos a llamarlo y bueno a ver si tiene disponibilidad y no lo puede coger vale vamos a intentarlo sí manuel buenas tardes oye mira como sabe estoy comentando estoy haciendo un poco el vídeo porque me parece muy interesante la el producto del terracote en vuestro y bueno comentando un poco algunas más bondades del producto comenté he estado comentando sobre el tema de la mejor implantación y la pérdida de marra sobre que tiene este producto sobre las plantas vale entonces bueno nos surgió un poco la duda haciendo el vídeo que si había algún tipo de garantía o simplemente el producto como estaba ahí de confiar en el producto en definitiva si mira desde terramida llevamos muchos años trabajando en el terracote y lo que si queremos es transmitir al agricultor la seguridad de los beneficios y de las bondades de terracote y como el terracote es tan fiable y eficaz hemos dispuesto que bueno que le vamos a dar una garantía una garantía que lo que es que si se le muere cualquier planta que ha sido tratada con terracote si se le muere durante los dos primeros años de la plantación sí pues entonces nosotros le regalamos el terracote necesario para que repongan las plantas le regalamos gratuitamente el terracote que pueda necesitar para reponer las plantas que se le han podido morir esto hay que volverlo a repetir manuel para todos los pistachomaníacos y todos los suscriptores la última parte está que ha comentado porque eso no estaba pensado y desde luego es una es algo súper importante a tener en cuenta porque la garantía que se ofrecería en este caso es total 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 o sea que se muera la planta nosotros pues siempre tenemos pérdidas pero esas pérdidas nosotros nosotros la reponemos o sea que se muere porque la planta venga de origen mal o porque el sistema de riego ha fallado cualquier circunstancia un poco que se salga de lo normal digamos exactamente claro oye pues me parece genial vamos una cosa que porque nosotros lo estamos enfocando mucho como tú sabes en el tema de secano que me parece fundamental esta herramienta pero en riego se podría utilizar también el producto que ventaja ves tú que pudiera tener sí sí en riego se está poniendo tanto igual que en secano porque porque en regadío tienen el mismo problema que en secano que es que cuando llega el verano el verano pues los pozos cada vez tienen menos agua y confederación hidrográfica pues no da el agua suficiente y entonces la planta la planta sufre mucho entonces cuando esa planta de regadío pues lleva también el terracote lo que tiene es una reserva de agua muy importante que le va a permitir en esos momentos tan duros del verano el tener el agua disponible y evitarle el shock de trasplante que es fundamental y sobre todo en plantas de regadío que están más acostumbrados al riego que la de secano con lo cual sufre mucho menos claro un poco el sistema de es muy parecido en tema de sobre todo con el secano pero que esté en riego algún tipo de de ahorro en agua se debe de se debe de traducir no como mínimo nosotros garantizamos y no nosotros sino la universidad de almería con la que trabajamos mucho garantiza por todos los estudios que ha realizado una disminución mínima un ahorro de agua mínimo de más de un 50% más de un 50% no es porque la planta necesite menos agua la planta necesita el mismo agua claro es la misma la misma agua o sea lo que pasa es que nosotros cuando regamos gran parte de ese agua de riego se pierde por filtración y por evaporación y mediante la aplicación del terracote en las partículas los polímeros eso que tiene ahí ese agua lo captan la retienen y se la dan a la planta conforme va necesitando con lo cual ese agua se optimiza mucho más y no se pierde oye pues estupendo Manuel no te quiero robar mucho más tiempo de de las héteros del día a día simplemente bueno nosotros lo estamos enfocando un poco en el cultivo del pistacho me parece una opción más que interesante pero supongo que no será solamente en el pistacho donde se está implantando que cultivo ahora mismo también está funcionando o está imponiendo este este producto si pues mira prácticamente los agricultores lo están utilizando para todo tipo de plantación de arbolados para todo tipo de nueva plantación de arbolados además del pistacho pues en olivar en cítrico almendros en frutales en viñedos se está poniendo mucho también en todo aquello cultivo que necesitan garantizar una reserva suficiente de agua para que puedan salir adelante sobre todo los que tengan sobre todo un trasplante y que el post trasplante digamos de la planta pues sea el menos estresante posible para para la planta como es una arboleda nosotros aseguramos el arraigo y supervivencia de la planta lo garantizamos con lo cual ya ahí sí que no hay duda de que ponerlo o no ponerlo si tú pones 5.000 plantas sabes que van a sobrevivir 5.000 plantas porque nosotros le daremos todo el terracote que necesiten para que esas 5.000 plantas salgan adelante estén más fuertes con más vigor y produzcan más Oye pues encantado de haber podido comentar algunas cosillas contigo sobre este producto y oye esperemos vernos pronto y disfrutar un poco de las plantaciones en campo que es lo que nos gusta Pues eso pues yo animo a los agricultores a que pongan el terracote sabiendo que igual que en los móviles en los coches hay tecnología pues también en el medio ambiente hay tecnología y se investiga mucho y gracias a eso se van mejorando los cultivos se va incrementando las cosechas y se va ganando más tiempo para el agricultor De acuerdo Manuel, muy bien pues muchas gracias por todo Manuel por tu atención Gracias a ti, un abrazo Hasta luego Adiós, hasta luego, adiós 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 Gracias.